A ver, foco pretorianos, hoy en el segmento noticias que no te darán en Narnia, te tenemos esta aquí para que te relajes y empieces tu fin de semana con ¡Tavor a churre! Tenemos que le grendes cuenta el 4% por derecho de autor, incluso al autor de la canción. ¡Chasquido! Ni voy a explicar eso a usted, no, 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 no. ¡Caiste el límite! Después tenemos que en Santiago de Narnia, el bar-restaurante Mká, Mká, que fue el que hizo la pizza más grande de la historia. Una pizza así porque somos pototos y la harina así nos la echamos en la nariz y después nos da por hacer estos challenges. Las autoridades que se cuidan mucho de decir que ese local pertenece al hijo de Almeida, ¡Chasquido! Porque eso llevaría a muchas preguntas. Por ejemplo, si Almeida era pobre y era de la revolución y para con la revolución, ¿cómo es posible que los hijos tengan estos bienes? ¿Cómo es posible de dónde salió el dinero? ¿Cómo llegó la fiscalía? ¿Qué dice? ¡Oh, oh! ¿Alguien controla? ¡Control! No hay control, Chasquido, pero cogió Candela. ¡Tú las rum! ¡Tú las rum! Cogió, falla, falla. Después de hacer la pizza más grande porque, bueno, el karma, el karma es una cosa poderosa. Después tenemos que queda suspendida por todo el mes de julio, este mes. This month, this month, queda suspendida por todo el mes de julio la lanchita de reglas. ¡Bello! ¡Bello! Llega el buque, pero las lanchitas no pasarán. Es así, es así. Nuestro vino es amargo y nuestros dirigentes son estúpidos. De ahí tenemos... Es que hay un miedo, hay un miedo latente. De ahí tenemos que comienza la cría de patos pequines. Hidrátense. Hidrátense un momento. Ya. Comienza la cría de patos pequines en Santi Espíritus. La empresa agroindustrial de granos sur del Jíbaro recibió el primer lote de 5.000 patos. ¡Ahora sí! ¡Vamos a patear el comunismo! A ver, a los 5.000 patos le vamos a sumar los kilómetros, los kilómetros de tripa, y vamos a sumarle la gallina de crepita, y vamos a sumarle los curiel y los avetruces, y bueno, ahora sí. Ya, hay el algarrobo, y ahora sí no pasarán, y ahora sí, pototo, señores, pototo. Y cerramos con broche de oro, el telenarnia, el telechurre, tu novela del churre del amor, con que en Portugal, Pumaboy, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Drusila Foer, la yegua alpina, el singao de la República de la Remesa, el presidente puesto a Deo, Limonardo, Limolingo, llegó a Portugal, y allí fue a tratar la tráfica, tú sabes que él tiene esclavos modernos, que son los médicos, son esclavos con el tetocopio, pero que él se ha quedado orejita hasta cuadro, porque en Lisboa le dijeron que si estos 300 esclavos, perdón, médicos, 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 los esclavos modernos 2.0, pero no los médicos, estos médicos que van a defender los intereses de la patria, que la patria de la revolución, estos médicos en Lisboa se le han informado, y él con esto no contaba, esto fue un giro en la acción, así que lo dejó destruido, devastado, sin conocimiento, como los perros de San Luis que tienen que recortarse para ladrar, le dijeron que le quieren pagar directamente a los profesionales de la salud sus salarios completos, íntegros, o sea, sin el descuento del 99% que le hace la dictadura, y él contaba con ese menudo para comprar una cartera, ay, bueno, eso, eso, no sé qué va a pasar ahora, porque ustedes recuerdan, 75 millones RF, 101 puntos, 100 millones, la China, y ahora esta gente no quieren, no quieren ya seguir en el lavado de Money, de Petit Cleaner, y quieren pagarle, imagínense ustedes, pagarle a la gente por lo que ella trabaja, esto es una cocina agudita para la autoridad de Narniana, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo va, Narnia va, Narnia va, bellísimo, a ver, foco, viva la salchicha.